Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Te escuchamos Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Programa número 157 de Al Derecho y al Revés. Un día después de la fecha en homenaje al general Güemes, para mí uno de los grandes próceres de la historia argentina. No demasiado reconocido a lo largo de los tiempos. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Marta? ¿Cómo andás hoy? Muy bien, muy bien. Rompamos el hielo entre nosotros. Digamos, muy bien. Muy bien. Charlie, te veo muy serio ahí, con bufanda. Sí, estoy tratando de ser un hombre serio, de vez en cuando. ¿Cómo va? Mercedes, ¿qué tal? Qué lindo poder verte y escucharte en la cámara hoy. Sí, vos viste que uno va sorteando y navegando por dificultades. Entonces, esto del coronavirus genera la famosa inversión en resiliencia para todos nosotros. Tal cual, tal cual. Tal cual. Bueno, yo por supuesto le agradecemos como siempre a los amigos, a los compañeros que están ahí en el piso, a Gerardo Subirana en la operación, a Fede Politi en la producción, siempre tan útiles además los materiales que nos manda. Yo les quería hacer un breve comentario porque saben que al derecho y al revés anduvo por pergamino en una coproducción con el sitio amigo Buenavibra.es. Estuvimos viendo una de las ciudades importantes de la Argentina, 120.000 habitantes, prácticamente sin casos, solamente dos casos de COVID-19 en toda la pandemia. Y están en fase 5, es decir, prácticamente, según la información que nos daba Paula Lutondo, la secretaria de prensa del municipio, prácticamente el 80% de los comercios y de las actividades industriales funcionando. Pero yo lo que quería ir, porque esto lo puede saber cualquiera viendo un diario, la sensación que tuvimos fue de gente muy comprometida con el cumplimiento de las normas de la distancia, del tapabocas, en el supermercado en el que habitualmente entran, no sé, 100, 150 personas a la vez, no entran más de 10. El carrito que le dan a la entrada es un carrito prolijamente desinfectado cada vez que sale uno y entra otro. Pero más que eso todavía me impresionó una anécdota que puede parecer tonta, ¿no? Un muchacho de unos 22 años en la estación de servicio cargando nafta, una charla donde le comentábamos justamente eso, la impresión de cómo la gente está comprometida, cómo hace la cola con la distancia, cómo hay gente, están autorizadas las reuniones, inclusive hasta 10 personas, pero se cumplen con todas las reglas. Y él me decía, ¿sabe qué pasa? Yo sé que a mí es muy difícil que me pase algo, pero si me contagio le va a pasar algo a mi familia. Y esto me pareció que suena como una pavada, pero era como todo un dato de lo que es un lugar donde, repito, tuvieron un caso hace dos meses y otro caso más hace unos días que es absolutamente de afuera, es decir, es alguien que va a trabajar al Gran Buenos Aires, un trabajador de la salud, y que se contagió, inmediatamente supo antes de llegar, porque le hacían el análisis todo el tiempo que estaba con el virus, y se fue derecho a la cuarentena sin siquiera tratar con la familia, que por supuesto también quedó en aislamiento, ¿no? Si no es muy común, nada, era eso. Dale, dale, Marta. Sí, una de las cosas que creo que estamos descubriendo con todo esto es lo que vos mencionabas, que te dijo este muchacho justamente, que si él se contagiaba podía contagiar a su familia, es decir, estamos comprendiendo que somos absolutamente interdependientes todos, y algo de esto ya dijimos nosotros, ¿no, Alejandro? Nadie se salva solo. Y yo creo que es, por lo menos está. Una revolución no va a surgir después de la pandemia, ningún virus causa una revolución, pero por lo menos vamos a empezar a comprender este tipo de cosas y ojalá no nos olvidemos. Bueno, ese era el tema que teníamos también planteado para la segunda parte, ¿no? De cómo vamos, si vamos a ser o no capaces de aprovechar las lecciones. Yo creo que si entendemos lo que entendió este chico en la estación de servicio de Pergamino, vamos a estar bastante más cerca. Si les parece, escuchamos a Marcelo de Jesús con su informe desde Washington sobre Estados Unidos. Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. El viernes a la noche, otro señor negro, Roger Brooks, murió de dos tiros por la policía de Atlanta. Brooks se había dormido en la fila de autos de un negocio para comprar comidas rápidas, obstaculizando la línea de autos. El local llamó a la policía y los videos muestran una charla entre los policías y Brooks de casi 25 minutos, que por momento fue amable, pero luego le toman un control de alcoholemia y deciden arrestarlo. Brooks entonces se resistió, forcejeó, le arrebató una pistola a Taser a un policía, comenzó a huir. El video hasta parece mostrar que le tiró con la Taser al policía y siguió corriendo. Otro policía entonces le disparó desde atrás. El caso parece diferente del de hace tres semanas de George Floyd, pero reavivó las manifestaciones sobre violencia de la policía contra los negros. Esta situación está trayendo las siguientes consecuencias. Primero, mantiene al tope de las noticias la violencia de la policía y especialmente el trato hacia los negros, un recordatorio que puede ser duradero para las elecciones de noviembre. Segundo, se generó la renuncia del jefe de policía. No fue fácil. Se trata de una mujer y además gay, o sea, que representaba a una doble minoría. Tercero, se fortaleció el movimiento para sacar los recuerdos del Estado confederado, como estatuas, banderas o escudos que aún lucen en los estados del sur de Estados Unidos. Pero también hay voces extremas. Jamel Weig, por ejemplo, justificó en el New York Times el uso de la violencia, no sólo para sacar los símbolos confederales, sino también contra Colón, a quien lo acusó de ser un brutal hombre violento, que inauguró la subyugación de los nativos y dejó un legado de esclavitud y genocidio. Quinto, existen también movimientos para disolver a la policía y crear nuevas fuerzas. Seguiremos monitoreando qué cambios sociales y políticos se producen. ¿Podemos ver la pandemia en Estados Unidos como un adelanto de lo que puede suceder en Argentina? Creo que es difícil extrapolar las situaciones. Estados Unidos tiene una tensión entre el presidente y gobernadores republicanos, por un lado, ansiosos de reabrir la economía, y los departamentos de salud, por el otro, que insisten en ser cuidadosos. Esta tensión parece estar dando mensajes contradictorios al país. Por otra parte, en Estados Unidos son los estados los que tomaron las decisiones, mientras que en Argentina fue el gobierno nacional. Varios estados del sur y oeste de Estados Unidos empezaron a liberar restricciones, por ejemplo, para ir a las playas, o los políticos que se muestran sin barbijos, dando la sensación de que el problema estaría superado. Por el contrario, esos estados han visto un rebote de los casos. Pero la cuarentena en Estados Unidos, aún en lugares como Nueva York, como lo dije en una columna anterior, es mucho menos estricta que la Argentina. Es difícil, entonces, comparar ambos países. Por otra parte, el gobierno federal ya invirtió cuantiosos fondos en equipos de investigadores de Estados Unidos e Inglaterra, de manera que las vacunas o remedios sean de propiedad del gobierno federal. Pero la ansiedad para encontrar la cura también llevó a publicar estudios que rechazaban el uso de ciertas medicinas y luego se descubrió que los estudios estaban mal y que tal vez esas medicinas eran útiles. O al revés, la Food and Drug Administration había autorizado investigar con ciertas medicinas contra la malaria, pero luego revocó la autorización por ser improbable que sean efectivas. O sea, marchas y contramarchas en la carrera de encontrar soluciones. Gracias. Los dejo hasta la próxima columna. Marta, tenías ganas de decir algo, te lo veo en la cara, mirá. Sí, por supuesto no son comparables las situaciones de Estados Unidos, como bien lo dicen Marcelo, y Argentina. Pero yo agregaría, seguiría sosteniendo, no nos olvidemos en Argentina, de Luis Espinosa y de la represión a la familia Cuom. No sabemos qué está pasando con eso. Sería importante investigar y ver si de alguna manera se va a hacer justicia. A mí me falta, de alguna de ustedes dos, le voy a preguntar a Mercedes si no le llamó la atención una frase de Marcelo, que sin duda la dijo con la mejor de las intenciones, cuando señaló la renuncia de la jefa de policía, que era mujer y gay, y dijo doble minoría. ¿No te hizo ruido, Mercedes, doble minoría? No, vos sabés que no, que me pareció un hallazgo de síntesis conceptual. Pero en realidad a mí me gustaría igual que cierre Charlie el tema, pero yo quería hacer un comentario, casi diría que excesivamente sociológico, respecto de estos ciclos de violencia y racismo en los Estados Unidos. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando me sorprendió profundamente una investigación que se hizo tomando datos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX y se demostró en estas investigaciones que en Estados Unidos aumentaban los linchamientos en el siglo XIX cuando bajaba el precio del algodón. A partir de estas investigaciones se demostró que en cualquier lugar, no exclusivamente en Estados Unidos, cuando hay momentos de crisis, aflora la violencia y en el caso de Estados Unidos el racismo. Entonces yo trataría de que nosotros miremos esto con una perspectiva más amplia, ¿no? De qué es lo que está sucediendo a nivel de la sociedad, donde los policías y la comunidad afroamericana están jugando un juego que vienen realizando desde hace siglos. Y creo que hay que también focalizar ahí, porque si no nos quedamos en la anécdota. Sí, y yo le agregaría también una nota que vos hoy nos mandaste, una estadística que claramente indica que los afroamericanos y los latinos, pero más aún los afroamericanos, han muerto en proporciones notablemente mayores que los blancos, ¿no? Cosa que no es absolutamente casual. Charlie, pero además Marcelo te tiró un centro muy al medio del área y perfecto para vos, porque habla de vacuna propiedad del gobierno federal. Sí, a ver, antes un comentario en relación a lo que decía Mercedes, y estaría bueno pedirle a Marcelo que en alguna columna haga referencia a cómo actúa la justicia ante los excesos institucionales. Es decir, ¿qué pasa con todos estos policías que matan usando y haciendo abuso del poder que tienen? ¿Cómo actúa la justicia? A ver si condena, si no condena. Porque sería bueno hacer un paralelismo con lo que sucede aquí en Argentina frente a los mismos casos de abuso institucional, ¿no? Y con respecto a... Sí, el tema de la vacuna como un bien común global ya ha sido impulsada por organizaciones civiles internacionales del alcance como Oxfam o Médicos Sin Fronteras. A nivel gubernamental, el presidente chino ha dicho que si China descubría la vacuna, una le va a poner a disposición del resto de los gobiernos. Así que realmente es un... Por lo menos desde la declamación es bien interesante. Veremos cuando se descubra a ver cómo con el interés concreto sobre la mesa cómo se comportan los gobiernos por un lado y el mercado por el otro. Tal cual. Si les parece, entramos nosotros, planteamos un tema que todo el mundo está tratando, pero tratando de plantearlo de una manera diferente. Dijimos, ¿se puede hablar de Vicentín por afuera de la grieta? Y yo digo, ¿por qué lo planteamos así? Bueno, porque el 80% de lo que uno lee se remite a la 125, al conflicto con el campo, al blanco y el negro, al bueno y el malo, a las defensas irrestrictas de cosas que no se fundamentan demasiado. Entonces, bueno, yo abro el fuego con un enfoque que tiene que ver con lo que más conozco. Para mí, el caso Vicentín arranca muy mal porque marca una nueva medida, una nueva situación en la cual el gobierno de turno, no este gobierno que ya lo hizo, no el otro, porque todos lo han hecho, que es desconocer el orden jurídico aplicable, ¿no? Fundamentalmente a partir de la intervención. No la expropiación es otra cuestión, tengo también para decir algo de la expropiación, pero es otro tema. Pero la intervención es algo que si ponemos 100 profesores de derecho ante cámaras, ninguno de ellos va a poder fundamentar con un mínimo de seriedad que el Estado pueda, entre comillas, porque eso es la excepción, hay que ponerlo entre comillas, intervenir una empresa que está en concurso sometida a un juez. Y me parece que ahí arranca uno de los problemas que va más allá de la grieta y de Vicentín, que es el de la falta de respeto que tenemos los argentinos por las normas, por las reglas, los procedimientos. Yo abro con eso. Esto está ligado también, Alejandro, a la falta de gestión, porque quienes acceden al gobierno tienen que saber cómo organizar las instituciones y cómo darle eficacia. Hay una absoluta falta de gestión que no es de este gobierno, ni solo del anterior, en general de los gobiernos en Argentina. La ausencia de gestión. Y se generan este tipo de cosas que suelen ser, para el ciudadano común, a veces son improvisaciones, decimos, ¿pero qué los llevó a definir esto? Ayer escuchaba un reportaje a Luis María Sanguinetti que sobre este tema decía, bueno, no es una buena señal, no es una buena señal. Y más allá de que nosotros, por ahí no podemos hablar de circunstancias más específicas del caso Vicentín, porque no conocemos los entretelores, pero lo que sí es evidente es que, incluso para los que no saben derecho, que este es un tema que tiene que resolver dentro del concurso. Hay un juez que está trabajando en esto. El juez puede decretar una intervención. Tiene que resolverse en el marco del concurso. Por otra parte, dentro de estas improvisaciones, en la ausencia de gestión, aparece que el ministro de Agricultura ni siquiera sabía que se estaba por lanzar este decreto. Y entonces después aparece la necesidad de rebobinar, que bueno que nos reunimos, que tratamos de llegar a un acuerdo, pero no podemos. Y sí sabe exactamente qué es lo que se quiere hacer con esto. Dentro de las opciones que se han ofrecido, parece que la que está por encima de la grieta y que suena razonable, justamente es la de Lavagna y el grupo de diputados que responden a él en el Congreso. Pero es un bloque muy pequeño, no sé qué podrán hacer. Ellos hablan de, por supuesto, resolver esto dentro del marco del concurso. Y además hablan de la posibilidad de generar una acción de oro para el gobierno, para el caso de que si se trataran de hacer reformas estructurales, entonces el gobierno tuviera una posibilidad de veto. Pero mientras tanto estamos en un fárrago de incertidumbre que agrega más incertidumbre a las que ya tenemos. Sí, a mí me interesa mucho escuchar, a ver Mercedes y Charlie también, porque no es una opinión jurídica, es una opinión desde otro lugar. Sí, dale la palabra a Charlie. Yo me río para no llorar, porque la verdad que es agotador este país. Primero, a mí me parece increíble que bancos del Estado presten millones, millones y millones de pesos a empresarios, en donde el rol del empresario es poner en riesgo su capital, prenderse de lo que es común, porque son bancos nacionales, para seguir haciendo negocios, o lo que es peor, para tapar agujeros financieros cuando el negocio no funciona. Y es grave esto. Yo recuerdo que el Banco Nacional de Desarrollo, el Banade, cuando se cerró el Banade, porque se fundió, de los cinco principales deudores, tres eran empresas de un mismo grupo empresario argentino, una petrolera, y debían millones, millones y millones y millones de pesos. Entonces, ahí hay un punto que también me parece importante, que es, Vicentín ya está estatizado, ¿qué estamos discutiendo? No está estatizado formalmente, pero está estatizado financieramente. Todos los argentinos somos accionistas de Vicentín. Entonces, no sé, me parece que es agotador este país, y lo segundo es la falta de plan a mediano y largo plazo para desarrollar a la Argentina. Si dependemos de Vicentín para regular el ingreso de dólares, para garantizar seguridad alimentaria a los argentinos, estamos más que perdidos. Entonces, me parece que los argumentos para expropiar una empresa tienen que ir en función de un proyecto de país, no de argumentos que se caen por sí solos porque no resisten el menor análisis. Entonces, no sé, a mí me da la sensación que esto es más de lo mismo. Sí, yo, yo, absolutamente de acuerdo, Charlie, a medida que pasa el tiempo, agudizás tu sabiduría. Dale, Mercedes. Sí, yo hace tiempo, inclusive en el programa, creo que varios nos preguntamos el rol de los medios de comunicación y qué es lo que le llega filtrado a la gente. Simplemente, sin decir los periodistas, yo leo algunos títulos que están disponibles en este momento en cualquiera de los medios de comunicación, sobre todo en la prensa escrita. Uno dice se cayó la careta, el otro, Vicentín, mal manejo o fuga, otro dice todo queda en familia, el otro dice Vicentín, entre el paga Dios la fuga y el rescate, otro dice Alberto Fernández en el abismo entre el dicho y el hecho, capitalismo peronista, el oro para los amigos, la ley para los demás. Entonces, independientemente del análisis que estemos haciendo y el de Charly plantea historia y largo plazo, a mí me parece que hay un rol en este momento, una responsabilidad enorme del periodismo y de los medios de comunicación para verificar las noticias donde hay un editorial que se supone que es de opinión, pero en el resto tener cautela, ser prudentes, o sea, estamos avivando una llama que no sabemos si nos va a arrasar a todos o no. La verdad a mí me genera mucho disgusto la falta de responsabilidad en este momento crítico de muchos de los medios de comunicación y de los referentes, gente que va generando opinión en la comunidad. Así que me parece que el ejemplo de Vicentín, además de todo lo que hemos conversado, es un buen ejemplo para analizar cómo se manejan en el nivel de las noticias estas catástrofes nacionales. Vos fijate, me parece muy, muy interesante, yo los escuchaba a los tres y digo, arrancamos planteando el tema de que no cumplimos la ley y la despreciamos, no nos preocupamos, bueno, toda esta historia. Marta resaltó la gestión, la gestión tiene que ver también con lo que decía Charlie, porque se le dieron tantos préstamos que no se los dio solamente el gobierno anterior, que efectivamente le dio una cantidad de préstamos sospechosísimos, todos juntos y hasta después de haber perdido elecciones, pero también se los había dado el gobierno anterior. Nadie explica qué vamos a hacer con los 1.500 millones de dólares que se deben si se expropia. Alejandro, yo no rescaté la gestión, yo denuncié, denuncio, la ausencia de gestión. La falta, por eso no, no, la falta, la falta de gestión, Marta rescató el tema de la gestión, la falta de gestión de todos los gobiernos y cómo se llega a una situación así. Y Mercedes además dice quien nos comunica nos comunica desde la grieta. Esto es, los buenos, los malos, a favor, en contra, siempre bipolar el asunto. Entonces, así es muy difícil lo que también decía Charlie, ir en una dirección correcta. Y uno se plantea, ya tenemos la experiencia, porque si hacemos una encuesta, puede ser que haya opiniones muy divididas en cuanto al rol del Estado. Yo, por ejemplo, soy partidario de un rol muy activo del Estado. Pero una cosa es el rol del Estado en Alemania, o en Suecia, o en Noruega, y otra cosa es en un país donde cada vez que nos metimos en cosas de estas, terminamos mal, no porque la medida estuviera mal, sino porque la gestión, como decía Marta, está mal, y porque no cumplimos la ley, y porque además cada uno está dispuesto a tirarle el muerto al otro y olvidarse del muerto propio. Por eso creo que el título que hoy planteamos era cómo discutir Vicentín por afuera de la grieta estaba bien planteado, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que estos son los grandes temas que tenemos que abordar, porque evidentemente si no vamos a seguir estancados. Si bien yo tuve oportunidad de escucharlo en una oportunidad a Francis Fukuyama cuando estuvo acá, él dijo que en cuestiones institucionales lo más importante son los primeros 500 años. Es decir, nos faltan 300, pero por favor aprovechemos esta oportunidad para saltar por lo menos 100 años y que nos queden 200 más para seguir trabajando. Muy bueno. Yo quería hacer un comentario muy breve y otra vez por afuera de la grieta, no me refiero porque sea de uno o de otro la opinión. Ayer se publicó un análisis que hacía el bloque de diputados del oficialismo. Quiero leer un párrafo de tres renglones. Dice, la utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea este de naturaleza material o espiritual. Es decir, para el oyente común, ¿no? ¿Esto qué querría decir? Que cualquier gobierno según lo que considere que es un bien material o espiritual de la Argentina puede expropiar cualquier cosa. Otra vez, esto va contra la Constitución, va contra la ley, va contra el sentido común, va contra la falta de proyectos que decía Charlie, va contra la falta de gestión que decía Marta y para peor, como decía Mercedes, va a haber quien le parezca que esto es glorioso y heroico y quien le parezca que esto es demoníaco. Entonces, la falta de seriedad que tenemos me parece que es terrible, ¿no? Charlie, te contesta Marcelo de Jesús, no quiero dejar de mencionarlo, respecto del abuso institucional y qué pasa con los policías en Estados Unidos. Dice, la corte tiene la doctrina de la inmunidad calificada, es decir, en principio, tal como vos sospechabas aunque no lo dijiste, los policías por las dudas son inocentes, después lo discutimos, ¿no? Y no lo discutimos nada porque son inocentes. Esa es más o menos la cita. Qué guana. Bueno, un corresponsal online. Inmunidad calificada. Le vamos a pedir a Marcelo, ya dijo que en otra columna lo va a desarrollar de otra manera. Excelente. No sé si quieren agregar alguna otra cosa más sobre el tema Vicentín, si no, nos vamos a ir a la pausa y volvemos con otra, con una onda más, ¿cómo diría? ¿También más literaria, Marta? ¿Qué te parece? No sé, y literaria, pero por lo menos más esperanzadora, más lúdica, más sincera, más humana. Bueno, yo creo, Ale, que con el tema Vicentín ya fuimos al grano. Vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353 Importadores de barbijos. El mejor precio para hospitales, clínicas y farmacias. Barbijos KN95. Elaborado por 5 capas de tela capaces de filtrar hasta el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. Barbijos desechables. Elaborado por 3 capas de polipropileno termosellado. contacto Leonardo San Juan mail leosanjuan1 en números arroba gmail punto com celular 15 34 50 14 44 Te escuchamos Alejandro Bueno, estamos de regreso y habíamos inaugurado este año entre tantas otras cosas que inauguramos este año un espacio también para escucharnos para compartir poemas para compartir textos nuestra querida amiga Inés Sanguinetti nos regala un poema breve recitado por ella y lo vamos a escuchar para abrir la segunda parte Gerardo Y de su autoría Escribo para que algo salve el sentido para que entender sea un disfrute para que gozar incluya el llanto Escribo con la maestría del cuerpo que conoce el antídoto con la fuerza del giro que se convierte en idea Escribo porque piso vacilante en lo que me incomoda porque quiero ritmar corazonadas porque buscar ya es un encuentro porque un tatuaje puede cambiar la herida Hermoso ¿no? Hermoso Bueno, gracias Inés fue realmente muy muy lindo pero resulta que no es Inés la única poeta o con veleidades de poeta en este grupo No, vos también Mirá como me primerió No, bueno, yo creo que quiero destacar que nuestra querida amiga Marta Ollanarte además de todas las cosas que ha hecho y hace en su vida también escribe haikus Bueno, es una la va a regalar algunos Es una manera de jugar con las palabras pero puede sonar muy traído de los pelos si decís que escribo haikus pero si doy una mínima explicación a lo mejor me disculpen un poco más porque en realidad esto tiene que ver con que hace dos años aproximadamente viajamos con un grupo de amigos a Japón justamente guiados por quien ha estado en nuestro programa Ricardo Makohara y entre otras cosas además de ver la belleza la cultura la filosofía la innovación la armonía en Japón aprendimos o nos entusiasmamos con los haikus son poemas que si ustedes saben muy cortos tienen 17 sílabas tres versos son el primero el 5 el segundo el 7 y el segundo el 5 y tienen expresan asombro ante la naturaleza expresan una emoción no requieren tener rima y la explicación de lo que está escrito en las primeras sílabas explota en la última 5 ¿no? bueno con el grupo de amigos que viajamos que seguimos en comunicación nos planteamos ¿por qué no escribimos haikus en relación a todo lo que nos está publicando? bueno y les quiero decir que ya llevamos un montón y que Maco nuestro amigo Maco ha dicho que lo va a publicar no quiero decir la editorial que lo va a publicar lo es podés podés decíle pero Maco dice esto debe ser promocionado publicado por la editorial tiempo al pedo ¿no? y bueno en eso en eso estamos y los haikus tienen que ver ya sea con les decía la naturaleza yo estuve leyendo el quijote releyendo el quijote y algunos de los haikus que escribí tienen que ver con inspiraciones del quijote también con el tema de la lectura y también inspirada por otros películos que voy leyendo con la sensación de placidez que nos da el jugar con las palabras ¿no? y tengo haikus referidos a la naturaleza al quijote al insomnio tengan ustedes cual prefieren y busco al quijote no, no, dale sorprendenos sorprendenos con un par vamos a ver uno respecto de la naturaleza vivo y siento cielo y mar lo saben y me abrigan después en relación al insomnio y lo que nos va generando si ayer y hoy vengan y conversemos sin testigos otro pedido al quijote esta mañana por una puerta falsa salí al campo y acá estoy buscando aventuras en mi memoria bueno pero ahora seguí vos Alejandro hermoso hermoso Marta me encantó el del quijote me encantó bueno puedo decirte algún otro del quijote en el escape pudo más mi locura que otra razón bueno 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 yo me siento intimidado voy a dejar el mío para el programa que viene no, no te lo vamos a permitir no vacía no vacía voy a leer uno muy cortito que se llama La Prueba dice dicotomía de pensamiento y acción lo abstracto y lo concreto de las ideas producto cierto de razón convencida a la realidad que invade y desborda emociones sin cauce certezas que mutan en dudas bajo espasmos de dolor y nada parece estar en su lugar lenta eterna en cada instante la batalla interior es la prueba más dura saber si somos lo que creemos ser bueno muy bien un aplauso para todos maravilloso muy bueno maravilloso bueno y tiene un poco que ver todo lo que estamos leyendo con qué oportunidad tenemos qué va a pasar para adelante podemos reconducir este título digámoslo porque nosotros lo sabemos pero el oyente no dijimos puede la pandemia reconducirnos a una vida distinta y tomamos allí una pregunta que le hacen a Byung Chul Han el gran filósofo coreano que hace muchísimos años está en Alemania autor de la sociedad del cansancio uno de los pensadores distintos de estos tiempos ¿no? y yo no sé qué piensan ustedes ¿podemos realmente ser distintos después de esto? o volveremos a la locura a los 10 minutos de estar un poco más tranquilos Mercedes ¿qué opinás? o vamos Marta dale no 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 decimos a Mercedes y a Charlie que están calladitos y nos deben un poema o algo similar cómo no cómo no lo aceptamos bueno a mí me gustaría citar a a dos sociólogos una es Saskia Sassen que ella tiene una actitud llamémoslo realista pero hace referencia a la historia y a la capacidad enorme que tenemos los humanos de olvidar los momentos dolorosos y críticos y entonces no generar aprendizaje porque justamente lo que la sociología plantea es que para que se generen estos cambios sociales es necesario no sólo atravesar la experiencia sino generar lo que uno diría aprendizaje colectivo y esto requiere tiempo tiempo no sólo de reflexión sino memoria memoria y hacer uso de la herramienta del análisis histórico del corto plazo y por otro lado en realidad no voy a hablar de de otro sociólogo sino de Yunus que creo que todos conocemos de Grameen Bank quien en realidad plantea lo opuesto es decir plantea que por supuesto que depende de lo que hagamos en el sentido depende de la acción pero su hipótesis su conjetura es que necesariamente vamos a cambiar y para mejor entre estas dos posiciones me parece que hay un campo muy muy amplio de lo que de lo que Jana Arendt y sobre todo Marta Ollanarte en nuestro equipo habla de la palabra el compromiso y la acción pero atravesado todo por la esperanza es decir creo que hay una cuestión de acción posible y una esperanza profunda dentro de muchos de nosotros de que esto genere un cambio que como lo charlamos en algún otro programa Charlie llama exponencial Charlie voy a recoger el guante de la poesía no les voy a leer ninguna poesía porque no escribo poesías por suerte para la poesía pero sí les voy a anunciar que se publica esta semana a lo sumo de lo que viene un libro sobre una empresa argentina que se llama Arbusta que es una empresa que emplea chicos de sectores vulnerables de las villas porque en definitiva cuando vas a las villas la gente dice no me pongas eufemismos yo vivo en una villa entonces viven los asentamientos chicos y sobre todo mujeres de 18 a 25 años que viven en asentamientos y en villas en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano esta empresa los capacita en en tecnología y los emplea ya tienen 300 cerca de 350 empleados en la ciudad de Buenos Aires en Montevideo y en Rosario y en Medellín en Colombia y hemos junto con una colega periodista Andrea Vulcano hemos recogido testimonios información y hemos publicado un libro que cuenta de alguna manera la historia de la empresa pero y cómo se formó y cómo existe pero atravesada por un concepto que es el talento el título es la potencia del talento no mirado porque justamente lo que sostienen los fundadores de la empresa es que el talento es un recurso distribuido lo que no está distribuido son las herramientas y los espacios para poder acceder a ese talento entonces y engancho esto lo linkeo con la poesía porque casi es poesía lo que están haciendo los tres fundadores de Arbusta porque están además interpelando seriamente al mercado y también lo anclo con los aprendizajes de la pandemia en dos ejes importantes uno Arbusta es básicamente empatía es decir y me parece que más allá de los aprendizajes colectivos y de como cada uno vaya procesando su aprendizaje siguiendo un poco el pensamiento de Mercedes somos tan diversos que claramente los aprendizajes se van a canalizar de miles de manera distintas el concepto de empatía me parece que nos ancla a a una capacidad que tenemos que creo que ha exacerbado para bien la pandemia y el otro concepto que es un concepto que promueve mucho Bernardo Toro el filósofo colombiano es la cultura del cuidado o el paradigma del cuidado y creo que también ha habido muchísimas expresiones y aprendizajes en cuanto a cuidar al cercano a cuidar al lejano y a cuidar al desconocido entonces yo creo que sí que va no sé si va a haber una una nueva una nueva normalidad como le dicen pero yo creo que sí van a haber muchos aprendizajes que el desafío es cómo se canalizan ¿no? si para generar justamente una una nueva normalidad o terminamos en más de lo mismo yo digamos en ese punto tengo tengo esperanza de que la nueva normalidad va a contener muchos de estos aprendizajes en materia de cuidado y en materia en materia de empatía sí yo yo quiero decir algo Charlie debo confesarte que me asusté un poco cuando dijiste que el libro se refería a una empresa que emplea chicos y yo dije no pero ¿cómo puede ser? claro después aclaraste que son mayores de 18 por favor no vuelvas a repetir empresa que emplea chicos porque es como una patada pero me parece maravilloso lo que vos contás de esta empresa de los talentos y bueno ojalá esto tenga replicabilidad yo creo como vos que no se va a producir una revolución lo decía al comienzo los virus no generan revoluciones pero sí me parece que ha habido un golpe para remover nuestra sensibilidad para poder a pesar de que no podemos encontrar que la mirada del otro importa que el otro importa para descubrir la interconectividad estamos conectándonos con personas de distintos lugares del mundo en este momento a través de una pantalla pero yo espero que no nos olvidemos que esa comunicación existió y podamos llevarla a hechos que generen tareas en común aprendizajes en común y me parece que el tema de la empatía lo decía también Inés Sanguinetti en los programas anteriores la empatía es lo que me parece ha logrado movernos de un lugar más estático en el que estábamos y ojalá pasado esto no nos olvidemos no crezca la pandemia del olvido porque también suele ocurrir muchas veces en casos de este tipo ¿sigo hablando yo o Alejandro vos decís algo? esto de cuidar el sonido del ambiente es muy interesante porque cuando uno no libera el micrófono lo está cuidando tanto que simplemente genera silencio está para un poemita también yo decía que quiero compartir la esperanza y siempre hay que tener esperanza porque es una característica humana que ha llevado la humanidad muy lejos en paralelo creo que hay una gran oportunidad porque como ustedes dicen lo colectivo es en este momento algo indispensable es decir nos damos cuenta de que solos no podemos no hay salvación individual ni grupal ni sectorial ni de un país ni de un grupo de países siquiera los problemas realmente son de todo el planeta y el gran problema que tiene todo el planeta el mayor de todos que afecta la supervivencia no solo de la especie sino de la vida es el cambio climático que también es un tema que hay que resolver y se puede resolver y la pandemia ha mostrado a qué punto la baja de actividad implica baja de contaminación yo diría que esto es lo positivo que ojalá tomemos porque lamentablemente también tenemos que considerar que si llegamos hasta acá y a la magnitud de problemas que tenemos es porque la dirigencia no ha estado a la altura de esto la dirigencia me refiero política económica incluso social el nivel de concentración de riqueza el nivel de desigualdad el nivel de maltrato a la naturaleza se vienen acrecentando durante muchos años y voy a apuntar algo que va en línea con los sociólogos que mencionaba Mercedes en el caso yo agrego Arari lo dice también Byung-Chung Han que mencionamos hace un rato la incertidumbre que genera este tipo de situación también genera un riesgo adicional porque cuando no sabemos qué va a pasar cuando sentimos que el piso se ha movido de tal manera la tentación de ir atrás de alguien que nos diga acá está la solución la tentación de decir el autoritarismo alguien que nos resuelva yo siempre me acuerdo ustedes también se deben acordar hemos vivido años muy terribles en la Argentina qué sé yo cosas tan espantosas como la la dictadura genocida donde realmente dijimos bueno se puede estar peor que esto y sin embargo años después y ante cualquier crisis nunca falta alguno que diga a ver quién viene a salvarnos entonces yo le tengo mucho miedo a eso la democracia es algo inestable algo incierto algo que hay que construir cada día y nos está pasando con estas idas y vueltas que necesitamos para enfrentar a la pandemia pero bueno comparto la esperanza me parece Alejandro que por suerte ya no es tanta la gente que espera quién viene a salvarnos hay mayor conciencia de la responsabilidad de cada uno falta falta un montón pero bueno como mencionaste el tema del cambio climático voy a agobiar con dos haikus que tienen que ver justamente con el clima uno dice todos en casa el planeta mejora quién es el virus y el otro dice vuelan más aves vuelven a crecer flores humanos atrás el haiku viene a ser algo así como el tweet de la poesía Marta no 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 mira el haiku bueno su origen es Japón es un origen muy oriental pero un gran amante de los haikus y que escribió muchos haikus es Borges que por supuesto nada que ver con esto que nosotros hacemos también Cortázar Cortázar ha escrito muchos haikus porque justamente tiene el haiku la imposición de sacarte una una emoción un un asombro en nada más que vierte sílabas ¿no? y bueno hay toda una historia en relación a esto pero lo seguimos fuera del programa no vamos a agobiar a la audiencia lo que yo envío profundamente a los que son realmente capaces de resumir porque además me encantaron tus haikus pero el tema es que exige en tan pocas sílabas definir con muchísima fuerza y contundencia una imagen ¿no? muy interesante lo vamos a invitar a Marco para que nos acompañe y de su editorial y la editorial tal cual y la editorial que nos edite a todos nosotros también yo quería agregar una cosita antes tenemos un tema musical de despedida para mí hermosísimo una versión de Lito Nevia con Gustavo Santaolalla y el piano y algo de voz de Lito Vitale también desde casa realmente nuestros artistas están trabajando y haciendo cosas hermosas en esta cuarentena con todo el dolor y la dificultad que les causa porque son los que posiblemente más tarden en volver a encontrarse con su público pero cuando mencionaba lo de la incertidumbre justamente lo mencionaba porque creo que es un momento donde todos tenemos que hacer el esfuerzo de no exigirle a nuestros gobernantes que nos den las certezas que los gobernantes no pueden tener a esto me refería porque si no hoy que necesitamos que se pare el presidente que se pare el jefe de gobierno que se pare el gobernador los tres que se sientan habitualmente ahí en la mesa y nos digan bueno esto termina tal día se los aseguro lamentablemente no lo pueden hacer porque nadie de ellos lo sabe entonces tienen que salir de esa tentación de darnos certezas esto era lo que quería decir sí y yo yo termino con un haiku de esperanza también inspirada por el Quijote y dice ¿cuál Quijote? sepultada en sueños sigo soñando Mercedes querías decir algo y nos vamos el micrófono el micrófono Mercedes micrófono Mercedes no no me escucha Mercedes el micrófono estoy igual que lo que planteabas vos digo en la próxima porque ya no nos queda tiempo voy a leer un haiku de un maestro japonés que tiene que ver con la luna que a mí me resulta maravilloso pero lo dejamos para la próxima hermoso bueno nos vamos entonces hasta la semana que viene nos vamos con Madre Escúchame Lito Nevia Gustavo Santaolalla Lito Vitale le damos espacio a Voces y Memorias con Hernando Uri y le mandamos un abrazo a todos nuestros oyentes con nuestra poesía nuestro amor y nuestra esperanza Madre Escúchame Quiero decirte algo que quizá jamás comprenderás Quiero andar rodando y rodando sin volver quien sabe hasta cuándo Pero Madre de ti me acordaré Madre Escúchame En cualquier momento tú sabes que a tus brazos volveré Madre 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 Madre